En el partido Esperanza Democrática, Ramfis Trujillo valoró como positivas las acciones efectuadas por el presidente de la República, Luis Abinader, aunque dijo, debe aclararse el costo de las obras. Bueno, tenemos que reconocer los proyectos que se están haciendo, que algunos proyectos van en aras de resolver algunas situaciones por todo el territorio nacional, pero el costo de esos proyectos es lo que queremos ver. Se han tomado grandes préstamos por un total de casi 19 mil millones de dólares y no vemos esos resultados. Asimismo, calificó de necesario que la Junta Central Electoral les retire los fondos a los demás partidos para que estos se sostengan con los recursos de sus adeptos.